Que tomar aceite de oliva es saludable ya lo sabíamos, pero ¿por qué? El aceite tiene una parte grasa compuesta por triglicéridos y ácidos grasos, sobre todo el oleico. El ácido oleico, que está en el aceite de oliva, cuando sustituye a la grasa saturada, es capaz de, uno, mantener niveles normales saludables de colesterol o también reducir los niveles de colesterol, tanto el total como el LDL. E incluso puede incrementar los niveles de colesterol HDL, que como saben, protege de la enfermedad cardiovascular. Los componentes minoritarios tienen efectos sobre moléculas que predisponen a enfermedades cardiovasculares. Tener un efecto sobre moléculas que predisponen de la enfermedad cardiovascular son capaces de tener un efecto antioxidante. Ese efecto antioxidante sobre ciertas moléculas, como el caso de las LDL, son capaces de tener un efecto beneficioso sobre la enfermedad cardiovascular. Si queremos restringir calorías, es mejor no tomar alimentos fritos, eso sí. La fritura de pescado, de verdura, sí que puede formar parte de una dieta equilibrada sin ningún problema. Y el aceite de oliva es magnífico para la fritura. Aunque seguro que ya tienes costumbre, no olviden disfrutar de unas gotas de aceite de oliva. ¡Gracias! 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 Gracias.